Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Friend, ¿cómo estás? Qué gusto verte amigo. Igualmente. Aquí en este episodio 8, temporada 2, el seguro lo paga, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco. Así es. Y continuamos con Spider-Man. Exacto. A través del Spider-verso. Es correcto. Con Gwen, que nos está viendo, amigos. Hoy 29 de junio, por cierto, amigos, les saludamos con mucho gusto. Así es. Como siempre, Oscar Pinzón. Ricardo Ortega. Con el gusto. Exactamente. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema ya diferente al pasado. Dimos todo un cambio, todo un giro, literal. Y vamos a hablar de pymes y pequeños negocios. Sí. Ya hemos hablado otras ocasiones de esto, pero la verdad es que siempre vale la pena recordar el tema. Sí. Y este tema tiene que ver con en junio, no sé qué día fue el Día Mundial de las Pymes o algo así. En junio lo comentamos en el en vivo. No me grabo todas las fechas, pero hicimos alusión a esto. Y de ahí viene que hiciéramos un seguro lo paga de pymes. Entonces, pues estamos listísimos, amigos. Espero que ustedes también vayan por su cubetita de palomitas. Nosotros repetimos como el del episodio pasado. Y bueno, vamos a entrar entonces al tema. ¿Te parece bien? Por favor. Pymes y pequeños negocios. De la película se llama, bueno, no es película, ¿es una serie? ¿Barry? Es una serie, no la he visto, pero dice César que es muy buena. Es de un soldado que de repente es actor y es muy curiosa. No importa lo que sea, busca dinero, acetona, cualquier maldita cosa. Ok. ¿Me escuchaste? Sí, iré a ver qué tiene. Date prisa, no me quedaré pegado a esta mierda. Ok. Relájate. ¡Ve! Uno dijo que debe ser Barry, supongo. ¡Cielos! Pues sí. ¿Tienes Barry y Cesare de estos dos? Ah, aquí está con la sudadera. Ahí está el Barry, ya. Es el que es asesinón y que Solato Olives le gusta el teatro. ¿Sí? ¿Y es el teatro clásico, Cesare, o de cuál? Experimental o cuál. Clásico, Shakespeare y todo. ¿Está en la parte de los pañales o qué es eso? Entonces es que es un supercillo, ¿no? Sí. Que los supers entran en pines. ¿Dónde? En la categoría. ¿Y ahora? Hola, mijo. Oye, yo soy el que estaba en tu casa. Escucha, creo que empezamos con el pie izquierdo. ¡Órale! Ronnie, por favor, no seas estúpido. ¿Quieres pelear en una farmacia? Solo relájate, Ronnie. No, no, no. Oigan, oigan, no, chicos. No, no. No, bueno. ¡Maldito sea! ¡Ay, Dios! Ronnie, escúchame, mira. Te estás asustando a todos. Tienes que calmarte. Güey, pero es de tamaño de farmacia, man. Sí. Después te decía que yo pensé que era... Es como Soriana eso, man. Escucha, ¿y Ronnie? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Tiene un problema de vista, eh. No estás... No estás al 100%. Tienes... La traquea rota. Te estás drogado. Veamos. La traquea rota. Qué horror, man. ¿Qué demonios pasó? Ya le volví a romper el cuello otra vez. Sí, no. Pobre, hermano. ¿Qué le hacía? No, y se paró como si nada... ¡Maldito, hermano! Bueno, mañana, pero aquí hubieran llegado... Pues no sé, ¿no? Los policías. La policía, algo así, ¿no? Ronnie, escúchame. ¡Órale! Oye. ¡Qué onda todo bien! ¡Qué ovole! ¡Sas! No, pues qué manera de... No, qué barbaridad. Olvídate del dialogamos. No, no. Llegaron un acuerdo. Van escalando las conversaciones. Este llegó directo al Melocho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno. Amigos, pymes. Aquí encontramos muchas coberturas en realidad. Muchas cosas pueden estar aseguradas ahí. La primera y la obvia, pues los daños a la farmacia, ¿no? Que, dicho sea de paso, sí estarían cubiertos. Porque no obstante, pues no es un terremoto, una inundación, un incendio. Son daños que está provocando a alguien ajeno al establecimiento, ¿no? Entonces, número uno, la farmacia, los daños, así, los estantes y todo eso están cubiertos. Ahora, ojo, acuérdense que para que la aseguradora indemnice, tiene que haber una pérdida. En este caso, pues todo lo que se cayó al piso, seguramente no van a indemnizar porque lo levantas. No, pues se acomoda ya. Exactamente. Tendría que ser algo dañado, literal. A lo mejor el stand, ese sí puede estar roto, tal vez, pero la verdad es que basta a veces con subirlo. Sí se aventó, sí se lo hicieron con un stand. Uno de ellos, pues a lo mejor sí, pero el resto, la verdad es que levanta los medicamentos, los acomodas y no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pérdida de la aseguradora puede ser muy pequeña, por lo mismo, ¿no? Dos, el empleado acá que le dieron su cabezazo, ese también tiene cobertura. Normalmente las empresas o en ocasiones contratan seguros o de gastos médicos para los empleados o de accidentes personales para los empleados. Entonces, eso estaría cubierto porque está sufriendo un accidente. Pero sería una póliza aparte, o sea, no sería dentro de la PYME. Es una póliza aparte, sí. Porque estamos hablando de seguros de PYMES, ¿no? Entonces, digo, nada más como paréntesis, digo, obviamente sí tenía cobertura por un seguro de AP o de gasto médico. Ajá. Hablando de coberturas, pues, ¿no? Pero específicamente de PYMES, o sea, no entraría en el seguro de la PYME, pues. O sea, en el seguro empresarial como tal, no estaría cubierto, pero sí en el seguro que deben tener las empresas donde le dan cobertura a sus empleados, ¿no? También deben tener a las PYMES. Y algo que, ya sé yo, no sucede en ocasiones, en algunos accidentes, los clientes de los PYMES sufren algún daño. O se hieren, se caen, cualquier cosa. Eso normalmente... Que es provocado por algo, de la, de la, una escalera que estaba, o algo que estuviera mal puesto y entonces provoca un accidente. En realidad, casi todo lo que le pueda pasar a una, a un cliente nuestro, que está en nuestras instalaciones, que es la parte importante. Exacto. Tiene que estar dentro de nuestras instalaciones. Si le sucede algo, la cobertura de responsabilidad civil de la póliza empresarial le da cobertura. Entonces, ahora, ojo también. Bien, en el caso, por ejemplo, como este, que llega una persona asaltando, por ejemplo, ¿no? Si él hubiera lastimado a un cliente, la aseguradora que tiene el negocio empresarial lo hubiera pagado al cliente lastimado y lo hubiera cobrado al que causó el daño. O sea, acaban cobrando eso, ¿no? Pero el tema importante para el daño de una pyme es que si yo tengo un cliente que esté en mi establecimiento y le sucede algo dentro de mi establecimiento y ese algo afecta su salud, entonces está cubierto por la parte de responsabilidad civil. Entonces, en este video podemos ver muchas cosas a las que les da cobertura el seguro. Bueno, sí. Oye, y como comentabas ahorita, creo que otra duda que pueden tener la audiencia es, bueno, era un robo, ¿no? ¿El robo está cubierto? Sí, si hubiera alcanzado a robar, está cubierto. En este caso no, pero la idea es que... El robo de contenidos está cubierto. Ahora, fíjate, un tema muy interesante es que es robo con violencia, así se llama la cobertura. Sí, claro. Entonces, el robo hormiga, por ejemplo, el que alguien se agarró, se le metió a la bolsa, se le dio con el chocolate, eso no está cubierto. Sí, sí, sí. Tiene que haber algún tipo de violencia. No, alguna evidencia, ¿no? De que hubo, pues sí. De que hubo violencia. Y la violencia, ojo, puede ser física o incluso puede ser psicológica. Oye, ¿por qué robaron? Porque la cajera cuando estaba cobrando se dio cuenta que estaba robándose algo, pero el cuate le sacó la pistola. Ah, es decir, como una amenaza, ¿no? Exactamente. No le disparó, no está herida, pero hubo lo que se conoce como violencia psicológica. Claro. Oye, pues a ver y dame el dinero, ¿no? Pues sí, o sea, digo, gracias. No, es para que sea violencia, ¿verdad? Y que me dé un golpe o algo. Exactamente. Para darle dinero. Exactamente. Entonces, ojo, eso también es muy importante. Y algo que también en las coberturas de robo es importante es que tiene que haber evidencia. Me explico. Hay ocasiones en que la tienda cierra y al día siguiente cuando abre ya encontró que le quitaron todo un anaquén y ya no hay nada de ese lado. Oiga, ¿y qué pasó? No sé, ayer cerramos y hoy cuando abrimos ya no estaba. Ok, ¿y dónde está la violencia? No, pues no, no se ve un vidrio roto, no se ve una chapa forzada, no se ve que hayan tirado una pared, o sea, pues como que aparentemente no hay nada. Ah, entonces no tienes cobertura porque la cobertura es robo con violencia. Entonces, es muy importante que si a un pyme le causan una pérdida, podamos dar a la aseguradora evidencia de que hubo algún tipo de violencia para robarse algo. Sí. Oye, y tú comentabas ahorita, creo que también puede ser otra duda, amigos, tú comentabas, oye, no, pues para hacer farmacia está muy grande. Bueno, ¿cuándo pasamos de una pyme a una pequeña empresa a una mediana? O sea, ¿de qué depende el seguro de una pyme? O sea, ¿cómo mides esa parte? Mira, ahora sí que depende. Si nosotros nos vamos a definiciones, normalmente las pymes, las micropymes, las pymes y las grandes empresas están definidas por su facturación anual y el número de empleados que tienen. Exactamente. Para efecto de seguro, la verdad es que no hace mucha diferencia. Normalmente las aseguradoras te dicen, para mí las pymes son aquellas que tienen activos de hasta 10 millones de pesos. Así lo definieron. Claro. Oye, para otras el pyme, por ejemplo, trabajamos con la aseguradora, que el pyme son aquellas que tienen ingresos hasta de 10 millones de dólares, una cosa así. Dices, bueno, pues así como que pyme, pyme. Sí, no lo es. Pues ya no, ¿verdad? Pero para efecto de definición de ellos es hasta 200 millones, hasta 20 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Básicamente es cómo lo definen. Ok. ¿Cuál es la ventaja de que normalmente los pymes o los micropymes están habilitados para cotizarse en los portales de las aseguradoras? Bien. El negocio que para ellos ya es un negocio ya más grande, lo tienes que mandar a que los técnicos coticen, te van a pedir más información, a lo mejor te van a pedir planos para algunas coberturas que estés buscando, accedes a mayores coberturas, accedes a algún tipo de coberturas que el pyme normalmente no necesita, porque el pyme normalmente está restringido a una ubicación, dos, a diferencia de una grande industria. Entonces, básicamente lo define la aseguradora de acuerdo a sus propios parámetros. Perfecto. Muy bien, amigos, bueno, pues creo que ya avanzamos una buena parte con respecto a las coberturas de las pymes y pequeños negocios. Vamos al siguiente video para reforzar toda esta información que estamos comentando, ¿te parece bien? Algo más relajado, por favor. Algo más relajado, pues mira, viene la película Sing. Ven y canta. Ven y canta. Está buena, ¿eh? Sí, esa es la primera, del 2016. Sí, está buena, está cotorona. Entonces vamos a ver una escena ahí que nos va a ayudar a seguir reforzando todo esto. Entonces, vamos amigos. Veámoslo, amigos. ¿Quién de ustedes es Moon? Ey, 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 no pueden entrar a este lugar. ¿Conoces a esta rata? ¿Mike? Sí, Mike dice que tiene el dinero y que está en ese baúl. Todo está ahí. Ábrelo. ¿Quién lo abra? Eh, ¿yo? Ábrelo. Está bien, no, 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 es solo que no tengo la que abre. Entonces, ¿por qué no vuelven más tarde? Fuera de aquí. No, 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 espera. Tras. Ops. No, bueno, qué tal. Sasquatch. Lo que rompe es una pecera Exactamente, es una pecera Y en lo que suceda de otro paso Pues una inconsciencia brutal A ver que eso es un supervisión Pero bueno, es película y se pasa Y todo por este ratón No, ¿Cuál ratón? ¿Este? Ah, bueno, ese no Es koala, ¿no? Sí, ese sí, el ratón Ya Saz Saz, ahí te encargo Lo siento mucho, yo solo No, 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 no se vaya, no ¿Alguien ha visto mi ojo de fibrio? Creo que aquí está, señorita Chloe, lo tengo No, pues ya Ahora sí que pega total, ¿no? ¿O qué? No, pues Super total Super mega total Super total, man ¿Qué tal amigos? Bueno, pues ¿Comenzamos con qué? ¿Con la inundación? ¿Puede ser? Pues sí ¿Cualquier tipo de inundación estará cubierto en algún negocio? No ¿O depende del tipo de inundación? Depende del tipo de inundación Fíjense, es un dato bien interesante Porque Esta cobertura normalmente se da a través de una que se llama fenómenos hidrometeorológicos Y para que nos dé la cobertura de inundación debe cubrir con ciertas características Que la inundación haya afectado tantos metros a la redonda, o sea que no nada más que yo Me inunde, sino que se haya inundado, que sea consecuencia de un desborde de un río O de una lluvia atípica que rebase el promedio O sea, sí cubre ciertas condiciones si queremos hablar de inundación Ok Aquí en este tema, obviamente no es una inundación por un efecto de lluvia o de río Sino está causado más bien por lo que pusieron allá atrás y que acaba Que en una pecera la rompen, se inunda todo Exacto Eso no estaría cubierto Pues es que las roturas de... es que una pecera de ese tamaño Por ejemplo, tuberías La tubería sí está cubierta en fenómenos hidrometeorológicos La rotura de tuberías sí, y afecta tanto hidrometeorológicos como la responsabilidad civil Porque normalmente acabas mojando a otra persona, ¿no? Sí, sí, sí En el tema de este, lo que tendríamos que hacer... A ver, pensemos en un escenario real Que un teatro pone una pecera de ese tamaño Número uno, tiene que asegurarla Y al momento de asegurar el teatro, tiene que decir, oye, voy a tener una pecera de un millón de litros puesta de tal forma Porque lo tienes que cubrir en particular Si tú en particular no cubres eso y te sucede La señora te va a decir, oye, es la clase de riesgos que tienes que avisarme porque no es normal Sí, sí, sí Pero se le puede dar cobertura, que es la parte importante Claro, 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 pero hay que avisar, como dices, por eso es lo que iba a comentar Quiere decir, entonces, si vas a asegurar tu teatro hablando de esto Pero que tiene algo particular o peculiar, distinto a lo normal Hay que avisar, bueno, hay que ponerlo dentro del riesgo, ¿no? Exactamente, por eso es tan importante que si tú eres un asegurado Te puedas asesorar de agentes que se involucren en tu negocio Que no se conformen con hacerte una llamada Pues dame tus sumas aseguradas, yo te aseguro Porque esa es una asesoría que en algún momento va a acabar en un problema O sea, tu agente tiene que conocer tu riesgo, tiene que conocer tu negocio Yo sé que hay ocasiones, es que es un agente que tiene asegurado una empresa Con 20 sucursales en todos los estados Bueno, a lo mejor si no las conoce, ¿no? Claro Pero sí puede preguntar, oye, todas las ubicaciones A ver, platícame cómo son Mándame un resumen, mándame los valores ¿Alguna tiene un vitral? Porque los agentes sabemos que los vitrales, por ejemplo Se aseguran de manera diferente Instalaciones con este tipo de cristales se aseguran de manera diferente Entonces, un agente como los que tenemos en Excel y en AD Sabría estos temas y te hubiera asesorado de una manera muy correcta Para que entonces sí tengas cobertura Oye, y esta cobertura, digo, pensando un poco en esto o en algo real ¿Cómo dices? Bueno, es todo remodelar otra vez Ponerlo nuevamente en funciones Y todo el gasto que se erogue va a estar cubierto Exacto, incluso la remoción de escombros Porque también remover todos los escombros Valga la redundancia en el nombre Puede resultar muy caro Porque, mira, cuando es un incendio normalito En el que, oye, no trascendió No se acabó toda la casa Pues a lo mejor se resume a Me llevo unos muebles que cargan entre dos personas Una camioneta Pero cuando ya eres una industria Que ya maneja maquinaria especializada O que ya tienes otro tipo de instalaciones La remoción de escombros puede ser carísima Porque incluso hay ocasiones en que es maquinaria Que tú no puedes, en un buen sentido, tirar la basura Sino que tienes que tener todo un proceso de destrucción ecológica Para poder deshacerte de eso Entonces llega a ser un tema muy caro Y le tienes que dar cobertura Y estamos hablando simplemente de deshacerte la basura Claro Todavía no hablamos de volver a levantar Sí, levantar Y hay otro aspecto Que yo creo que amigos seguramente también tienen la duda Bueno, ¿qué pasa? No se puede seguir operando Entonces hay una pérdida también por no operar Exactamente También podemos contar la cobertura De gastos extraordinarios Que nos permite hacer frente a esos gastos Como rentar otra ubicación Mientras se repara la mía Rentar equipo nuevo Contratar personal adicional O sea, hay varios tipos de pérdidas Todo ese gasto te lo paga el seguro No lo paga el seguro Pero debemos contratarlo Desde antes de que suceda el siniestro Por eso insisto Un buen asesor te va a ayudar con esas coberturas Sí, tienen que ser estas recomendaciones Esta cobertura por si pasa esto Gastos extraordinarios ¿Qué significa esto, esto y esto? Está la parte de remoción de escombros ¿Qué significa esto? Entonces, dar la asesoría Y en un sentido La asesoría tiene que ir encaminada Que esté bien cubierto Exactamente Porque además acuérdate Un seguro puede ser tan completo Como tú decidas tenerlo O tan rasurado Como decidas contratarlo En realidad eso tiene que ver más Con la decisión del asegurado Y la asesoría de la gente Pero realmente un seguro Puede darnos cobertura A montones de cosas Que a lo mejor no nos pasan Y por aquí que pueden pasar Pero si hay coberturas Porque en algún momento ha sucedido Y las aseguradoras saben Que puede volver a suceder Y nos están brindando Una solución A una posibilidad Que aunque sea baja Sigue siendo viable Claro Yo tal vez la duda Sea también Si estas coberturas Son caras Si hay que invertirle En el pago de prima También puede ser Esa la duda Mira Tendría Ahí sí hay que ver Un negocio por negocio En el caso De la película Que vimos ahorita Una instalación De ese tamaño Con luces Toda la cantidad De focos Y con animales adentro Seguramente la cobertura Si es cara Pero el riesgo Es altísimo También Si me explico Si algo pasa Tú cuando tienes Una PC de ese tamaño Nunca se te va a romper Un cristal Se te va a romper Todo Todo Y cuando eso caiga Pues va Como lo vimos en la película Pues va a arrastrar ¿No? El riesgo es alto Pero lo que siempre Hemos dicho Sale más barato Pagar una cobertura Que pagar un siniestro Siempre va a ser Mucho más barato Ah claro Entonces vale la pena asegurarlo Sí, no Definitivamente Pues muy bien Bueno Creo que le avanzamos Bastante Buenas explicaciones Doctor Muchas gracias Seguramente el público Está agradecido Y son dudas Que de verdad Pueden surgir Y que a lo mejor No sabemos Cómo funciona la póliza Y la idea Pues es esto Que esos comentarios Aporten Para que Cuando tengan una necesidad En el radar Estas preguntas Ya tengan algo De información Que les pueda ayudar A integrar Lo de la reclamación O el seguro Comprar el seguro Exactamente Y ojalá puedan ver Los otros materiales Que también tenemos Siempre están hechos Para que juntos Podamos aprender Y síganos en Instagram Tanto exe como adec Síganos en Facebook En ¿Qué más? En TikTok estamos ¿En qué más? En YouTube Suscríbanse a nuestros canales Claro Para que cada vez Que subamos un contenido Lo reciban ustedes Y lo puedan disfrutar Tanto como nosotros Así es Pues un gusto nuevamente Un fuerte abrazo Y siempre es un placer Saludarles Así es Nos vemos En la próxima Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!